Para mediados del próximo año se espera que alrededor de 180 profesionales sean contratados en la nueva planta de energía renovable Solar Take Universal. Con una inversión de 11 millones de dólares, esta empresa especializada en la fabricación automatizada de paneles solares y sus adelantos tecnológicos se instalará en el municipio de San Germán. Tenemos una crisis fiscal y tenemos las manos enrolladas, las mangas enrolladas para trabajarla, pero eso no puede tener un aspecto fundamental para salir de esta crisis, que es que haya inversión extranjera, que haya inversión en alta tecnología y que los puertorriqueños y el capital humano que tenemos aquí pueda desarrollar oportunidades para trabajar y mantener a sus familias. Según el director de la compañía de fomento industrial Antonio Medina, la empresa tendrá un gran efecto económico en Puerto Rico. Esta planta al ser la única y primera en dedicarse a la elaboración de paneles solares en el país, estará produciendo anualmente sobre 300 mil módulos solares que serán vendidos en la isla, el Caribe y en Estados Unidos. Solamente en Puerto Rico en los próximos cinco años se proyecta que va a haber una demanda de más de 3 millones de placas solares, eso es entre proyectos comerciales, ¿verdad? Que hemos visto las diferentes transacciones que hay con PREPA, al igual que proyectos residenciales. Por eso no se queda ahí. A nivel de Latinoamérica, en ese mismo periodo, se espera una demanda de alrededor de 100 millones de placas solares. Más de 100 millones en el mismo periodo que Puerto Rico va a necesitar, aproximadamente 3 millones. Lo interesante es que en Estados Unidos, solamente en los próximos seis meses, la demanda es de más de 100 millones, o sea que la demanda de los Estados Unidos excede los 200 millones de placas al año. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Maylin Andújar.